minutos, gracias Joani, regresamos al plano local y hoy nos acompaña en nuestros estudios Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino que se prepara precisamente para seguir el recorrido, para convertirse en partido político con la escogencia de sus líderes a nivel nacional. Ricardo, un placer tenerle con nosotros y conocer los detalles de esta etapa en que se encuentra el movimiento Otro Camino. Buenos días Castalia y a toda la audiencia del noticiero de TVN Noticias. Tal como dices, es motivo de orgullo para nosotros estar ya muy cerca de constituirnos como un nuevo partido político en la República de Panamá. Vamos a tener elecciones internas este domingo 3 de abril e invito obviamente a toda la membresía del movimiento Otro Camino a salir a votar este domingo 3 de abril por nuestros primeros líderes nacionales. Esto es lo equivalente a los convencionales, que le llaman en algunos partidos, nosotros le llamamos líderes nacionales. Son más de 300 líderes nacionales principales, más subsuplentes, cumpliendo con la paridad de género y es la primera vez que un partido en formación que todavía no está formalizado realiza elecciones para escoger a sus primeros líderes. Estos líderes van a ir luego a la convención constitutiva el 22 de mayo, dentro de poco, y en esa convención constitutiva se escoge a través del voto de estos líderes la primera junta directiva nacional del movimiento Otro Camino. Y a partir de ese 22 de mayo, unos días después, esperamos recibir de manos del Tribunal Electoral nuestra resolución que nos formalice como nuevo partido político y de ahí en adelante a organizarnos con nuestra estructura, con nuestros candidatos y nuestra propuesta y nuestro equipo para las elecciones del 2024. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente a nivel nacional con la inscripción de este partido? Bueno, en primer lugar, quiero reiterar que todo lo que realiza el movimiento Otro Camino lo realiza a través del voluntariado, es decir, el concepto y el valor de la dignidad de la persona que no se mueve con plata, que no se mueve por interés, sino que se mueve por una convicción de un proyecto que le está planteando Otro Camino para Panamá, marca todo lo que realiza el movimiento Otro Camino. ¿Y ha funcionado la fórmula? Por supuesto. ¿Qué lectura dan de la reacción tomando en cuenta que hay una clase política desgastada y que lamentablemente ha acostumbrado a un electorado a recibir algo a cambio de? Bueno, ha acostumbrado a un electorado a recibir algo a cambio de, pero ese algo que reciben es recurso que le sacan de un bolsillo al panameño y luego se lo entregan por otro bolsillo para llevarse la gran mayoría y que quede en el bolsillo de tres sinvergüenzas. Ese ha sido el modus operandi. La política no puede estar basada en una chequera, porque si eso resultara, el país no tendría hoy las consecuencias que tiene luego de 40 años de política de chequera. El resultado está allí, eso no funciona. Mientras no se le plantea al país un proyecto, que es lo que plantea el movimiento Otro Camino, no funcionará el estilo de política de chequera. Y hasta ahora nos ha funcionado bien, Castalia, porque nosotros corrimos una campaña política sin recurso, sin dar un dólar, sin prometer empleo al que apoyaba o repartía las volantes, simplemente presentándole unos pilares y una nueva visión del país y con eso se lograron casi 400 mil votos. Ahora construimos un proyecto político reiterándole la misma propuesta, pero ahora de manera organizada. Yo creo en los panameños y tenemos los panameños que creer en una nueva forma de hacer política, porque el país no lo cambia un presidente o el país no lo cambia solamente un gobierno. El país se cambia si los panameños entendemos que no estamos para que nos compren con una chequera, sino para construir país. Después de esta escogencia, son 300 líderes a nivel, 350 líderes a nivel nacional. Bien, este proceso de escogencia, esa nueva junta, la primera junta directiva sería, definitivamente usted aspira a ser el secretario general, ¿cómo será? ¿Tendrán presidente o tendrán secretario general este colectivo? Hay una junta directiva amplia de más de aproximadamente 25 cargos con sus principales y suplentes, es decir, secretarías y subsecretarías. Evidentemente aspiro a ser el presidente, tal como lo soy ahora presidente provisional, aspiro a ser el presidente ya formal de la junta directiva del movimiento Otro Camino, tendrá a su secretario general y tendrá por primera vez en una junta directiva, porque el partido es innovador, el partido tiene en la junta directiva no solo a los cargos tradicionales, es decir, secretaría legal, secretaría de finanzas, secretaría de organización, sino que nosotros hemos elevado cinco secretarías temáticas a nivel de junta directiva para que estén en la toma de decisiones. Pueblos originarios, mujer, personas con discapacidad, juventud y ambiente. Y también la secretaría afrodescendiente, que están en la mesa de toma de decisiones. Interesante. ¿Y otros aspirando a la presidencia de este colectivo? ¿O solamente corre Ricardo Lombana? Por ahora no tengo conocimiento de que haya otra persona aspirando a la presidencia del partido, pero este es un partido que está abierto a la participación, como lo he dicho antes, así que abierta estará la posibilidad para que cualquier persona pueda aspirar, porque este no es el partido de Lombana. Este es un partido de ciudadanos para ciudadanos. Y justamente por eso le hago la otra pregunta, las circunstancias actuales y los últimos hechos políticos han llevado a varios analistas, incluso usted lo ha compartido en entrevistas anteriormente con nosotros, a conformar lo que se está denominando una alianza o un movimiento de independientes. ¿Hay otros independientes, otras corrientes que ya se han acercado o estarían dispuestos ya a sumarse al movimiento como partido? Bueno, la respuesta es sí. Hay personas que van a correr como candidatos independientes por primera vez o que tienen la intención de correr como candidatos independientes, que se están inscribiendo en el movimiento Otro Camino, entendiendo que lo que viene por delante es mucha trampa. Si en el proceso anterior estuvo muy viciado el proceso de recolección de firmas de los candidatos independientes, usted no tenga la menor duda de que grandes chequeras de este país van a financiar a disques independientes para que recojan firmas y esos disques independientes a punta de billete van a desplazar a los que genuinamente están recogiendo firmas y probablemente muchos candidatos buenos y genuinos se pueden quedar fuera de la papeleta electoral por esto. El partido que nosotros estamos constituyendo está sirviendo de plataforma con una visión muy clara, que es la misma que ya le presentamos al país como candidato de libre postulación para que estos candidatos se inscriban en nuestro movimiento y poder llevar una oferta y una propuesta electoral a todos los cargos de elección popular. ¿Cómo han estado los acercamientos con otros líderes de movimientos independientes, incluso ex aspirantes a presidencia de la República por libre postulación? Y diputados actuales también. Hemos tenido conversación, yo he mantenido conversación con la licenciada Ana Matilde Gómez luego de las elecciones, incluso recientemente hemos conversado acerca de intereses comunes, hemos hablado sobre la caja de seguro social, hemos hablado sobre cómo desmantelar el Estado clientelista, hemos hablado sobre cómo transformar el sistema político panameño y esas conversaciones evidentemente continuarán. Hemos conversado también con diputados independientes actuales con los que nos hemos estado reuniendo con un solo propósito y es encontrar esas áreas comunes, que son muchísimas, para evaluar la posibilidad de un proyecto integrado que reitero, reitero, que es una responsabilidad que tenemos los que creemos lo mismo y queremos lo mismo para este país. Integrarnos todos en un solo bloque independiente y que agrupe a todas estas personas que están en cargos como funcionarios electos independientes, a quienes aspiran a ser candidatos independientes y comparten esta visión y a los candidatos del movimiento Otro Camino. Ricardo Lombana, al igual que varios candidatos a la presidencia y otros puestos de elección popular, a lo largo de la última campaña expresaron su malestar por lo que consideraban se convirtió en el principal obstáculo al momento de poder recolectar las firmas. Y en su momento hicieron los cuestionamientos que tuvieron que hacer al Tribunal Electoral. Hoy el Tribunal Electoral enfrenta una de sus mayores críticas y tal vez el desgaste y la pérdida de confianza más grande que hemos tenido en los últimos años en democracia. ¿Cómo valora usted los últimos acontecimientos que tiene bajo la lupa y la crítica, la decisión de este polémico fallo por parte de dos magistrados del Tribunal Electoral? Coincido con tu planteamiento, en primer lugar, que el Tribunal Electoral lastimosamente a lo largo de los años ha venido reduciendo su credibilidad por sus propios actos. E invito de manera muy respetuosa al Tribunal Electoral y a sus tres magistrados a hacer una reflexión sobre el rol que juegan en la democracia panameña. Porque para muchos esta institución era la única que tal vez quedaba para proteger la institucionalidad tan destruida y tan desbaratada y tan debilitada en el resto de los órganos del Estado o en los tres órganos del Estado principales. Y por eso el llamado a que reflexionen sobre la decisión que han tomado y sobre dónde se colocan hoy frente a la credibilidad que tienen del pueblo panameño. Esta decisión, tal como lo he expresado anteriormente, fue una decisión lamentable porque el Tribunal Electoral va contra sus propias decisiones previas, contra su propia jurisprudencia, contra toda una historia que tenían de decidir sobre el fuero penal electoral. Se contradicen y luego van más allá de su propia competencia a evaluar aspectos procesales y aspectos de principios de especialidad para favorecer a una persona específicamente. ¿Confía usted en el Tribunal Electoral en este momento como árbitro para las próximas elecciones? El Tribunal Electoral tiene que dar muestras de que responde únicamente a la Constitución y al pueblo panameño. Si demuestra eso, habrá confianza. Si demuestra que están allí para tomar decisiones que benefician a un grupo político, a un posible candidato presidencial con decisiones o que está para servir a intereses partidistas, creo que entonces caminará en dirección contraria y no solo tendrán la desconfianza mía sino que tendrán también la desconfianza de una población y eso no lo podemos permitir. Y tomando en cuenta que las figuras que allí se ponen son vitales para restablecer confianza, corresponderá a la Corte Suprema de Justicia a nombrar o asignar al próximo magistrado del Tribunal Electoral. A su juicio, ¿cuál es el perfil que en esta circunstancia de desconfianza debe tomar en cuenta la Corte Suprema de Justicia para nombrar esa figura? En primer lugar, nosotros proponemos que sea una mujer panameña la que ocupe esa magistratura. No hay una mujer en el Tribunal Electoral. Ahora mismo me refiero a los tres magistrados. Y segundo, aparte de la experiencia en el plano legal electoral, se requiere una persona alejada de los intereses partidistas, alejada de intereses políticos en particular y que la ciudadanía sienta que responderá siempre a la Constitución y a los intereses de los ciudadanos y de la población. Y hay varias panameñas que cumplen ese perfil. Bueno, quiero preguntar finalmente su opinión. Ayer el presidente de la República y creo que estuvo la oportunidad de escuchar la entrevista con el vocero del gobierno nacional sobre este anuncio que se asignarán 190 millones al programa de IBM de la Caja del Seguro Social con los ingresos provenientes de Minera Panamá. Su opinión al respecto. Lo primero que quiero decir es que eso fue solo un anuncio. muy a la tradición que ha adoptado el presidente Cortizo anunciar cosas. Del dicho al hecho hay mucho trecho porque yo recuerdo todos los anuncios que hizo en la campaña muchos de ellos los hizo al lado mío porque estábamos en los debates presidenciales y él estaba anunciando todo lo que iba a hacer como presidente empezando porque el relajo se acababa al partir del primero de julio que él tomaba posesión y lo que ha habido es un relajo sin control en este país con nuestros recursos. Salir a la faz del país y enumerar una serie de compromisos sabiendo que aún tienes que pasar por la Asamblea Nacional me parece que tenemos que verlo con cuidado y con responsabilidad. Estemos claros en que esto es un anuncio de conversaciones que se han tenido con la empresa aún sujetas a una discusión legislativa lo que sea que signifique discusión legislativa en este país que no existe discusión legislativa ni debate legislativo ya sabemos lo que hay en la Asamblea Nacional eso fue solo un anuncio segundo fue una enumeración de millones de dólares para esto para lo otro para el IBM para el centro de formación docente muy bien como anuncio pero yo no escuché en ninguna palabra frase o párrafo del presidente de la república la palabra fiscalización la palabra transparencia y la palabra rendición de cuentas aquí el gobierno del PRD ha administrado y manejado miles de millones de dólares tanto en endeudamiento como en fondos del gobierno central producto de los impuestos que pagan los panameños y lo que ha faltado la gran falta el gran hueco ha sido la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos me hubiera gustado escuchar una propuesta en su discurso de cómo se iba a fiscalizar no solo la utilización y el destino de esos millones sino también la parte ambiental yo escuchaba cuando usted le preguntaba al señor Mezquita a mí me parece irresponsable simplemente enumerar una serie de millones de dólares pero por otro lado no darle la misma importancia o mayor a enumerar el paquete de medidas de fortalecimiento de nuestras instituciones que fiscalizan la protección del ambiente solo se mencionó la palabra ambiente solo se mencionó Panamá no tiene ni siquiera la capacidad institucional para fiscalizar que no se corte el palo que está en la esquina en la acera para hacerle un anuncio de tal magnitud al país hay que realmente hacer una propuesta robusta en protección de nuestro ambiente lo más preciado que tenemos y por otro lado lo del IBM positivo pero es un parche para el tamaño del déficit de ese programa no quiero terminar esta entrevista sin reiterar bueno ustedes tienen actividad el próximo domingo a nivel nacional desde qué hora empieza entonces las votaciones empiezan desde muy temprano invito a toda la población en este caso a los inscritos en el movimiento otro camino a que salgan temprano este domingo 3 de abril a votar en las elecciones del movimiento y que lo hagamos de manera decente con ética recordemos que tenemos en nuestras redes sociales una línea de denuncia ciudadanos que no son miembros otro camino ojo atentos nadie les puede ofrecer plata por su voto nadie les puede regalar nada por su voto nadie les puede decir aquí te manda este aquí te manda el otro para que votes por no sé quién salgamos a demostrar que la política decente la política responsable se puede hacer en este país y que estamos construyendo otro camino para Panamá Ricardo Lombana presidente del movimiento otro camino que se prepara para este domingo escoger a más de 300 líderes a nivel nacional gracias por estar con nosotros aquí en Noticias AM momento de ir a nuestra próxima pausa siendo ya las 7 de la mañana